Para ti, padrecita, internacional, mi locura, discuto, odio ¡Muébete, muébete, muébete! ¡Ya, chico, mi locura! Para ti, mi locura Si quieres cuanto te quiero, mamita Que hoy día recordemos sus canciones Y recordemos ese sírvete lleno, sírvete lleno ¡Muébete, muébete, muébete! ¡Vamos a hacer el chuculú! ¡Vamos a llevarlo a Huilla! ¡Dejemos de llorar, por favor! Quiero agradecerle nuevamente a todos los amigos que están con nosotros A todos ustedes, artistas Que lamentablemente no tienen ni seguro ni nada El día que caen enfermos, no hay quien pague sus medicinas No hay quien por lo menos diga en un hospital ¿Cómo lo vamos a atender? El artista simplemente muere en su ley ¡Es lindo vivir como artista! ¡Es hermoso subir a los escenarios! ¡Es muy lindo hacer sonreír a la gente! ¡Es demasiado hermoso hacer bailar a las personas! Pero es triste cuando a un artista le cae la parca Amigos, ojalá el gobierno ojalá llegara algo Por las personas que hacen sonreír a tanta gente Amigos, yo les pido que por favor levantemos a Huilla Y nos lo llevemos hacia su última morada Vamos a brindar un caluroso voto de aplauso por favor por Huilla Huilla Vargas Presente William Vargas Presente William Vargas Presente Gracias Gracias William Gracias William Yo daría la vida entera por ti mamita A tu lado vivo muy feliz No sabes cuánto te quiero mamita Mando si buena así eres tú Así mi corazón compañería No quisiera verte sufrir Madre de una sola quiere la amadela Ella te enseñó a decir la verdad Porque nadie sabe cuando se llora Madre de una sola Cuídala Hola a tu madre Quiero a tu madre Cuida a tu madre Oye, oye Yo te amo a tu madre Sírvete, sírvete Sírvete, quiero Madre de una sola quiere la amadela Ella te enseñó a decir la verdad Porque nadie sabe cuando se llora Madre de una sola Cuídala Perú, China, Argentina, Bolivia, Brasil con locura Con el patrón ¡El sonido! ¡Paulo Escobar! ¿Una etiqueta azul? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Una etiqueta azul?